¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! No sé qué voy a jugar hoy, güey. Desafío de la patrulla del Cepso. Bah, fase 1, balón brawl. Inga, tu ma. Soy malísimo en el balón brawl, güey. Bueno, algo tendremos que hacer, pa. ¿Quién me irá a ayudar en este momento tan difícil de mi casa? Voy a ser el Darryl. Voy a ser el Darryl. ¿Pero por qué nadie me está hablando? ¿Nomás tengo dos amigos conectados? No mames, ¿por qué? ¿Por qué, chaval? Hostia, flipo, tío. Jolín. ¿O cómo era? Buzón 2. Chicos, los quiero. Pendejo de la... Pendejo de la mierda, pa. Desafío completado con randoms. Bueno, vamos echándose el desafío con randoms. Banda, no hay nadie. Hoy no hay nadie, banda. Hoy no hay cincitos, bebé. Si son las 12, güey. Es el momento, ¿eh? Es el momento de que todos juntos jugáramos como hermanos, pa. Pero no hay nadie, men. Ni modo, tendré que ser el Darryl y demostrar mis verdaderos poderes, pa. Tendré que demostrar mis verdaderos poderes. Inga, tú vamos sin chinga. Güey, 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 güey. Perro mamagüevo, perro mamagüevo. No, que, ok. Ese güey ya mamó práctica. Güey, güey, güey. Está muy horrible y tan rápido, ¿eh? No le entiendo. A ver, güey. Tenemos un pendeje que es un fracasado, pa. De esos que avintan agüita. Ahí está. Bien hecho, pa. Bien hecho, pa. Es que esto va muy rápido, pa. Venga, tú. Vete a tomar por culo, tú, pendejo. Güey, ¿por qué brincaba tanto ese güey? Me chingó. ¿Por qué brincaba tanto, güey? Que eso no se supone que se lo tiene que recargar o algo así. ¿O es un gadget, su brinquito, pa? No, ma. Me lo voy a coger. Jeje. Oye, ¿cómo va tan rápido, pa? Podríamos agarrar el balón y meternos directamente en la portería, ¿eh? Órale, perro. Órale, perro. Órale, perro. Órale, perro. Te crees un culo, te crees un culo. Pendejo, te crees un culo. Me chingó. Me chingó. Creo que cuando te hace daño se cura ese güey, ¿no? Porque si no, no entiendo por qué tenía tanta vida. Mamó. 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 Güey, es lo que te digo, pa. Va tan rápido el pedo que nos podemos agarrar el balón y meternos, pa. Con todo y él. Güey, 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 güey. Era mentira. Lo que decía. Órale, perro. Órale, perro. Órale, perro. Necesito curarme. Necesito curarme. Necesito curarme. Te esquivo, pa. Te esquivo. Me curo. Tenemos que meternos con todo y balón, ¿eh? Es la respuesta aquí a todos los problemas. ¿A dónde vas, pendejo? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas tú también, mierda? ¿El güey, güey, güey? Insano, mierda. ¿Qui, güey, güey? Déjese balón, perro. Déjese balón. ¿Qui, güey, güey? Ok, bienenita, su oso, mierda. ¿Qui, güey, güey? Inga, tu madre. Inga, tu madre. Córrele, güey, córrele. Ven, chinga, con el balón, güey. Va uno a uno el pedo, pa. Es peligro y grosisísimo este pedo, men. Está muy peligroso, güey, güey. Ok, ojo. Se la pegó bien. Órale, perro. Órale, perro. Órale, perro. Men, 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 men. Me funan, me funan, me funan, me funan. ¿Quién la trae? ¿Quién la trae? ¿Quién la trae? ¿Quién la trae? ¿La traen ellos, guacho? ¿La traen ellos? Necesito curarme tantito, guachín. Necesito cura. Inga, viene a tu burger, tú. ¿Qui, quién? ¿A dónde vas, perro? Eh, eh. Detenido, pa. Detenido. Espérame, pa. Me tengo... No me la pases a mí, pendeje. Me tengo que curar. Ok, ok. Vamos, vamos. Si nadie tiene el poder de... Vete a la ñonga, vete a la ñonga, vete a la ñonga. Fium, fium, fium. Esquivo gente, esquivo gente, esquivo gente, esquivo gente. Creo que solamente el... No, pendeje, me aturé con la pared. Me aturé con la pared. Qué pendeje estuve, eh. Ese güey nos va a chingar. Ese güey nos va a chingar por aturarme con la pared, men. No mames, está horrible. Vamos, vamos. Cui, cui, cui. Oso mierder. Oso mierder. Oso mierder. Cui, cui, cui. Ojo, ojo. No, 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 no. La fallé. Ojo. El compa la tiene, el compa la tiene, el compa la tiene, el compa la tiene. Perfecto, perfecto, perfecto. Buena ahí, pa. Buena ahí. Quince. Nos van a romper los muros, güey. Nos van a... ¡Ole, perro! Me chingó, me chingó. Nos van a romper los muros. Pa' este ritmo nos rompen los murillos, men. No mames, viene la anita, viene la anita, viene la anita, viene la anita. Viene la anita, pa. Se la quitaron, se la quitaron. Bien, 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 bien. Cui, perro. Funado. Estamos en overtime. No mames, no mames, no mames, no mames, no mames. No mames, no. La tengo, la tengo, la tengo, la tengo. Cui, 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 cui. Me lo chingo, me lo chingo. Me chinga, me chinga. No lo chingamos, no lo... Cui, cui, vente a la vencha. Mamamos, mamamos, pa. Mamamos. Ay, vete a la burger, pa. Estuvo... Es que está horrible, pa. Vente, Luis Ángel. Ya lo acabé, el desafío. Ya no lo tengo, pa. Pendeje. Nomás que no tengas el desafío, te voy a mandar a tomar por culo, eh. Te voy a mandar a tomar por culo, Luis Ángel. Hola, bebé, ¿cómo estás? Hola, bebé. Sí lo tiene, güey. Es sotilín. El problema es que está muy... Está muy potente el desafío. Vamos a darle. Creo que con Darryl estamos bien. No lo tiene, güey. No lo tiene. Wacha, ¿cómo ya empezó a llorar? Güey, ¿por qué no se guardan el desafío nunca? Te juro que me caen en la punta de la B. Pichi Luis Ángel, pa. Me voy, suerte. Pícate al culo. ¿Por qué nunca se guardan el desafío, güey? Tú tampoco lo tienes, ¿verdad, perro? Men. Men, es que me duelen, güey. Me duelen, pero es que no se lo guardan los pendejes, pa. Ojece, güey. Creo que sí lo tiene. Es que, güey, es una velocidad muy impresionante. Donatello, vente, Donatello. Sí lo tienes, ¿verdad? Tú siempre te lo guardas, pa. Tú siempre te lo guardas, men. Se fue luego luego. Donatello, nomás estoy aquí para saludar. Espérate, lo corrió el güey este. Se fue. Se fue. Donatello, vente, papi. Yo estoy listo. Ojo, Donatello sí lo tiene, güey. No sé por qué se había salido el pendeje. Dale, Donatello. Donatello tiene que saber de qué va este pedo, ¿eh? Bien. Me parece bien, Donas. Me parece muy bien, bien pensado, pa. Porque esa tipa, con cada vez que recarga su barrita roja, men, puede empujarlos. Y nos va a venir muy bien. Yo también ocupo tener siempre lista la skill, men. Ahí te voy, pa. Voy en chinga. Cuícúcui. Y yo voy, voy, voy. Necesito tener lista mi skill rápido, pa. Mi ulti. Más bien. Cuícúcui. Vamos hacia acá, men. Vamos hacia acá, men. Esto siempre es peligro, pa. Inga, tú tienen al de las... ¿A poco el de las botellas aquí sirve mucho, güey? Porque el compañero que lo traíamos también lo estaba usando bien, ¿eh? Esquivo, pa. Esquivo. Ojo, el balón está aquí. Ni lo había visto, güey. Voy por este puerco. ¿A dónde vas, perro? Ah, perro. Ralentiza con su ataque, men. Ralentizaba. Cuícú, ven acá, pendejo. Ven acá, te voy a coger. Perro. Banda, me está haciendo corretearlo el güey. Me está haciendo... Bien hecho, donas. Bien. Grande, donas. El güey ese me hizo corretearlo bien horrible, pa. Ojo, ojo. Ese güey mandó su ulti. No le dio a nadie un capo. Cuícúin, cuícúin. Pendeje, reboté re mal. Reboté re mal, güey. Pero hice buen daño, ¿eh? Los confundí, men. Necesito tener siempre lista la ulti para defender, güey. O para partir ñongas. Yo no sabía que el poder de ese güey ralentizaba así. Así de horrible, men. Órale, perro. Órale, perro. Órale, perro. Te exploto, men. Órale, perro, perro, perro. ¿Dónde está el balón? ¿Dónde está el balón? Me lo chingué. Me lo chingué. Reboté bien chingón ahí. No sé si viste, pa. Todo fue planeado, obviamente. No es cierto, güey. Reboté así por suerte. Vamos, vamos. Déjamela a mí, pa. Déjamela a mí. Bueno, vete a tomar por culo. Cuícúin. Ok, no. Ya no la quiero yo. Ya no la quiero. ¿Cómo ves? Inga, tu madre. Esa cosa explota bien horrible. Ok, ok. Cuícúcúin. Cuícúcúin. La mando para allá. Mamamos, 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 mamamos. Chinguense ese güey, porfa. Mamamos. Ay, qué mal, güey. Es que nos limpiaron a todos pa' bien horrible. Ok, ok. Cuícú, cuícúin. El de... ¡Ole, perro! Me chingo el del dinero, pa. Me chingo este pendeje. Cualquier funa es buena. Perfecto, funa. No mames, no mames. Hijo de tu pu... Vete a tomar... Güey. Güey, no mames. No mames. ¿Es neta? ¿Es neta? La ulti no alcanzó a llegar, güey. O sea, mi ulti no alcanzó a llegar, güey. Vete a la ñonga, yo estoy listo. Mi ulti no alcanzó a llegar, güey. No alcanzó a llegar. Faltó poquito pa' y lo hubiera... Lo hubiera empujado pa' y le quitaba el balón, men. Está horrible el pedo, eh. Está horrible el pedo, guacho. Perdiendo desafío como toro sin usar pastilla. Pero ¿por qué estamos yendo tan mal, güey? A ver, güey. No lo acabo de entender todo, eh. Ok. Te esquivo, men. Te esquivo, te esquivo, te esquivo, te esquivo. Funo, funo, gente. Funo, gente. Yo. Pío, pío, pío. Me chingaron. No pasa nada. Bien. Ahí está, pa. Ahí está. Facilito el pedo, eh. Facilito. Métete con todo y balón, pa. Bien. Bien. Bien, papi. Bien. Bien. Entonces, ok, ok. Tengo la ulti, guacho. Voy hacia allá. Funo. Pendejo, mierda. Tú, pendejo. Tú también. Vale, perro. Perro, perro, perro. Funado, men. Otro gol. Otro gol sencillo, pa. Otro gol sencillo, men. Métete, pendejo. Ok. Otra vez. Fácil. Fácil. O sea, no te puedo mentir, güey. Fácil. Una. Por fin, banda. Tenemos una win, güey. Tenemos una win. Una cajita, pa. Por fin una win, guacho. Grande, donas. Grande. Creo que ya vi cómo se juega ahí, eh. Bien a pinche agresivo a lo loco. Se juega con las patas, pa. Se juega con las pa. Grande, telines. Grande, telines. Cui, cui, cui. Grande, telines. Seguimos con este equipo, banda. Blast es de esos que pausan el video para ver el mensaje que está en el chat. Cuidado. Estoy listo, men. Estoy listo yo. Voy a seguir con este equipo, banda, porque luego la gente ni tiene el desafío. Me cagan, la neta. Eh, tú, Rachmana, Rachmana, Rahim. Dale. Vamos a seguir con ellos, pa. Vamos a seguir con ellos, porque como sea, nunca nadie se guarda el desafío. Se maman, eh. Se maman todos. A ver, vámonos. Tum, 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 tum. Uso la ulti, pa. Uso, cui, cui, cui. Ellos también tienen un darril como yo. Ale, perro. Ale, perro. Ale, perro. Lo importante es hacer daño, recargar la ulti y así. No, mames. Están tragando camote, güey. Yo me ching... Me estaba bajando a dos y mis compas tragando un chingo de riata. Me trabé. Se me cayó el wifi, men. Yo me andaba chingando a... No me acuerdo a quién me chingué. Y me estaba chingando al darril de ellos, pa. Mis compas tragando un... No mames, que ya perdí. A chingada, ¿a poco ya perdimos ese? No mames. No mames. ¿Qué fue nada? ¿Quién se metió con todo y balón a la de esa, pa? ¿Quién se metió con todo y balón a la de esa, güey? Un primo. Es que yo no vi quién metió los goles, güey. What the fuck pasó ahí. De talañonga. Podríamos ser un primo, ¿eh? Y si yo agarro, men. Y me pongo un primo. ¿Qui? Me pongo un primo. Y agarro el balón y me voy en chinga su base. Vamos a intentarlo, güey. Vamos a... No se pierda nada con intentar en esta vida, pa. Vamos a intentarlo. Pa. Agarro el balón. Me voy en chinga su base, men. Y a ver si... Soy el primo. A un lado. Perros fracasados. Todos. A un lado. El mejor jugador de... El mejor jugador del juego ha aparecido, pa. El mejor jugador del juego ha aparecido, güey. El mejor jugador... Ahí te voy, pa. Ahí te voy. Venga, tú me chingas. Culero. Güey. Mi técnica fue superior. Pichi técnica horrible, pa. Pero jalo, jalo. ¿Dónde vas, pendejo? Funadito. Ahí va el primo de nuevo, pa. Ahí va el primo. Erecciones. Vamos a... Fium, 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 fium. Con permiso, pendejo. Con permiso. Con permiso. Cuí, cuí, culero. No lo alcancé a guachar. No lo alcancé a meter. Pero casi, eh. El puerco que me puede funar es ese de los disparos, men. El primo opresor de minorías. Vamos. Cuí, cuí. ¿Dónde está el balón, pa? Yo tengo que ir directamente por el balón, güey, a meter gol. Cuí, cuí, cuí. Sin miedo al éxito, men. Con permiso, con permiso, con permiso. Fracasados todos. Métete, pendejo. Métete, métete con tu rival. Es que, güey, pinche vato lagueado. Me cae, güey. Pinche vato lagueado, pa. Pero la estrategia es buena, eh. La estrategia es buena. La estrategia es muy buena. Yo creo que así nos ganaron, men. Algo. Cuí, 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 cuí. Cuí, cuí, cuí. Primo punch. Primo pendeje punch. Cuí, cuí, cuí. Ok. Ok, ok. Sácala, Donate. Y Donate lo metí a autogol, ¿no? El güey. Sácala, pa. Sácala, sácala, sácala. Ok, perfecto. Estamos bien, pa. Culero. Culero. Vamos, vamos. Bien. El Donate lo se metió con todo igual. Bien, pa. Bien, eh. Grande, Donate. Yo no hice nada de daño, pa, pero metí uno. Bien. Bien. It's here. El primo la tiene aquí de cruz. Ahí estamos, pa. Ok, vamos a seguir así, banda. Vamos a seguir así. Vamos a seguir así, pa. Bien jugado. Sigamos, men. El primo. Sigamos, pa. Sigamos. Sigamos porque realmente me parece buena, eh. Me parece buena. ¿Sabieron cómo metí un gol yo? El problema es que como que en algún momento ya no corría tanto el primo. No sé por qué, güey. Se cansó el viejito, men. Se cansó el pinche rucu, pendeje. Vamos a ver. Fin. Soy el pri. Alguien me ralentizó, guacho. Alguien me. Alguien me ralentizó, pa. Pero ¿sabes qué? Sirve mucho porque se juntan ellos, eh. Inga, tú mamamos. Mamamos, eh. Mamamos, mamamos. Viene por acá este puerco. Viene por acá. Perro, perro, madafaque. Chale, güey. Chale. Chale. Creo que este es nuestro fin, eh. Creo que aquí llegó nuestro fin, banda. Vete a la ñonga, tú, perro. Uy. Me chingaron, men. Me chingaron bien. Ya, es GG, guacho. Es GG. Es que el güey de las nieves me rompe toda la estrategia pa de... ¡Urale, perro! No mames. No mames, pa. Speed run de cómo perder el desafío. No. Güey. Está muy feo, pa. Está muy feo. Creo que así no se juega, güey. Creo que así no se juega, te lo juro. Es que este no sabe, dice. Ahí nos vemos, güey. Hasta la próxima. Tú sí, me voy, suerte. De la neta sí la cajetíe, yo también, güey. O sea, el primo no... No era lo mejor, eh. Es que el vato de las nieves, banda, me contereó porque me ralentizaba, ¿sabes? Ahí ya valió burger, pa. El vato de las nieves me ralentizó y pues mame. ¿Qué se podía hacer? Ahí nos vemos, güey. Hasta la próxima. Cha, cha. Saludos a los del clan, güey, que hoy casi no jugó a nadie. Alguien tiene el desafío, no sé qué. El algodón, el Edgar Gow. Saludos a todos. Hasta la próxima.